¿Qué es el mayor esfuerzo que puede hacer la Municipalidad de Picún-Lofú en una política salarial que estamos llevando adelante? De hecho, 147 empleados de planta permanente han aceptado esta propuesta en el mes de marzo. Y es en ese direccionamiento que vamos a llevar este conflicto. Es el máximo esfuerzo que podemos hacer y no tenemos los recursos necesarios como para poder acceder a lo que peticione el sindicato en este momento. Es imposible poner esa cifra que a nosotros nos consideramos. Si hay un aumento en el convenio entre la Municipalidad de Picún-Lofú y el Gobierno de la provincia, podríamos acceder o evaluarlo al menos, pero en este momento no. Ese es el máximo esfuerzo que puede hacer la Municipalidad de Picún.